Bueno, volvimos a visitar, por supuesto, a la doctora Jessica Inventarsa. Ella es cirujana plástica y básicamente uno de los temas que tanto nos interesa a todas las mujeres, hombres y mujeres, tiene que ver con toxina botulínica y además rellenos con ácido hialurónico. ¿De qué se trata todo esto? Que es fascinante. Vamos a hablar de lo que son las arrugas de expresión. Con el paso del tiempo, especialmente después de los 30 años, empiezan, digamos, nosotros nos expresamos desde que somos bebés. Pero a medida que pasa el tiempo, esas expresiones van generando surcos, que son las famosas arrugas de expresión. ¿Las podemos evitar? Sí. Si nosotros hacemos un tratamiento con toxina botulínica a nivel de los músculos que generan estas contracciones, vamos a evitar que se formen los surcos. ¿Cuáles son los lugares más frecuentes y que empiezan a aparecer más o menos a partir de los 30 años? Las patitas de gallo, las arrugas frontales, el entrecejo. Esas son las que empiezan a aparecer. Obviamente con el paso del tiempo, todas las que son las del cuello, que empiezan a aparecer, que se separan el platisma, que es el músculo del cuello. Todo eso lo podemos tratar con toxina botulínica. Podemos mejorar todo el aspecto de la cara, esa cara de cansado que uno tiene, que los ojos empiezan a caer, que la colita de ceja cae, las patitas de gallo. La toxina botulínica es lo ideal. Abre la mirada. Es como un refresh de la mirada. Realmente mejora mucho. Y no es una cuestión de edad. Justamente para prevenir que esa contracción forme el surco, dejemos de contraer. No significa que vas a cambiar el aspecto de tu cara. No significa que vas a dejar de ser vos o que te va a quedar la ceja acá arriba. No, también con un buen profesional hacerlo como para no que te quede esa cara que cuando querés retar a los chicos no te cree nadie porque siempre quedaste como tal cual. Y esto que me decís es muy importante. Un buen profesional, saber dónde aplicar la toxina, ya que la toxina justamente lo que hace es relajar el músculo. Si se relaja el músculo inadecuado, podemos producir efectos no deseados. Y es importante también la calidad del producto. Uno piensa, a veces cuando consulta un profesional, qué caro que es. Sí, es caro. Es caro porque el producto, el verdadero producto, el producto que realmente nos da seguridad a los médicos es caro. Cuando uno, a veces por abaratar costos, disuelve más el producto de lo que corresponde o utiliza otras marcas que tienen menos consistencia, también tenemos más posibilidades de producir efectos no deseados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Parece a veces una tontería ese tema, pero creo que es fundamental saber que uno trabaja con productos que son, digamos, buenos, que valen la pena. ¿Cuánto tiempo dura esto? O sea, lo aplicamos. ¿En cuánto tiempo empezamos a ver que la mirada se empieza a abrir y que las arruguitas aparecen como que se están llenas? A partir del tercer día, la toxina empieza a hacer efecto y concluye a los 15 días. Yo en general lo que hago es lo aplico y a los 15 días lo llamo para un retoque. ¿Qué significa el retoque? En realidad es una reevaluación, donde yo veo si necesita algún toquecito más o no de la toxina, que es cuando yo veo cómo quedó el paciente. A veces es preferible, digamos, poner de menos que de más, porque se puede corregir. Esto pasa mucho también con los rellenos. Los rellenos que yo utilizo son rellenos de ácido hialurónico. No pongo ningún plástico. No pongo nada no aprobado. Esto es lo mismo que dije con la toxina. Un buen producto tiene un valor porque es un buen producto. El que sea caro es porque uno sabe lo que está poniendo. El ácido hialurónico con el que yo trabajo tiene diferentes niveles de tramado. ¿Qué significa esto? Que va a acumular más o menos líquido. Eso va a hacer que el relleno se utilice para rugas más finas o para dar un volumen. Por ejemplo, para dar... Uno quiere rellenar los surcos nasogenianos. Necesito una determinada cantidad de volumen. Entonces voy a utilizar un tipo de ácido hialurónico acorde a ese lugar. ¿Qué pasa si lo que quiero rellenar es un pómulo? Bueno, ahí necesito más volumen. Entonces, lo que uno tiene que ver es lo que yo decía de las tres dimensiones. Pasa el tiempo, todo se achata y se baja. Entonces, a los 40 años no vas a necesitar quizá para pómulos. Pero a los 50, en donde lo que es la bolsita mala empieza a reducirse, uno necesita darle un poco de redondeza a esa cara y rejuvenecerla. Bueno, creo que ha sido una clase magistral la que nos ha dado de todo aquello que uno hoy tiene en el alcance de la mano para estar bellas por fuera, sanas por dentro, con bisturí, sin bisturí, pero fundamentalmente en manos de alguien serio, que creo que es lo que desde Mujeres de Recursos siempre hacemos hincapié. Nuestro mejor recurso, don y habilidad es saber en manos de quién ponemos nuestra salud y tiene que ser algo bien serio. Así que, bueno, por eso recurrimos a nuestra queridísima doctora. Recuerden, está en un lugar privilegiado, pleno lavalle y callado. Llegás con una gran facilidad, vivas donde vivas. Y la verdad que los productos que ella utiliza y todo lo que es su misma gente aquí en su centro estético, es fantástico. Te agradecemos muchísimo. Y nos vamos a volver a ver porque nos va a ir dando tips de algunas cosas que seguramente a vos y a mí nos van a venir bárbaras. Gracias. Gracias a vos.